Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo Tu cadera es la mía, hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En mi práctica todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te extraje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el práctica todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te extraje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Se bien te queda a ti esa palita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Soja tos Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Y el Roco la bichuela Puerto Rico me lo regaló Esto es El Rosario deрас Con México, Colombia y Venezuela Con México, Colombia y Venezuela Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Dímelo Chavo Diciendo todas las gozaderas Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y en esta morra me la quiero Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Puerto Rico Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman y Caragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tu eres latino Saca tu bandera Por la Pisa como la gozadera Voy a mi me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y el caribe somos tuyos Dímelo Chavo Ahora sí Y el arroz con la bichuela Y el arroz con la bichuela Y el arroz con la bichuela Nadie lo haga de aquí Ponle ahí Chibu 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 Amigurs Chibu 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 Cuando no la llamo Siempre me hace reclamas Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos, ay, vamos Ah, 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 qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah